Bienvenidos. En este video les enseñaré cómo reunirse a una cita usando la aplicación Zoom. También repasaremos las herramientas disponibles en la aplicación. Para entrar a nuestra cita, estoy usando un correo electrónico que recibí después de registrarme. En este mensaje puedo ver la información necesaria para entrar directamente a la sesión. Voy a poner mi teclado sobre la información. Cuando presiono, me va a llevar directamente a la pantalla de la sesión o si aparece esta pantalla, simplemente presiono donde dice OpenZoom.us. Esto le mandará un mensaje a nuestro entrenador avisándole que estamos listos para reunirnos a la sesión. Cuando el entrenador nos admita a la sesión, podemos ver en nuestra pantalla que tenemos una barra en la parte de abajo de herramientas. Dependiendo en su computador, esta barra puede aparecer arriba, abajo o en cualquier lado de su pantalla. Vamos a repasar las herramientas. Empezando en el lado izquierdo, podemos ver el audio y el video. Por el momento, nuestro audio está prendido y nuestro video está apagado. Durante una sesión, el entrenador nos puede pedir que apaguemos o que prendamos el audio y el video. Vamos a practicar usando el audio. Para apagar el audio, simplemente pongo mi teclado sobre el micrófono. Cuando lo presiono, aparece una línea roja indicando que está apagado. Si continúo hablando, también aparece esto en la pantalla, avisándome que los participantes no me pueden escuchar. Si continuamos en la barra, podemos ver que la herramienta que sigue es simplemente una lista de los participantes en asistencia. La herramienta que sigue es para mandar mensajes durante la sesión. Para mandar un mensaje a los participantes, simplemente escribo en la pantalla que aparece y cuando lo mando, puedo ver que este mensaje se puede ver por todos los participantes en asistencia. Si por alguna razón quiero mandar un mensaje privado o un mensaje a solamente una persona en la sesión, oprimo la flecha y escojo simplemente a esa persona y puedo ver que mi mensaje será mandado privadamente. Si la sesión continúa y la pantalla de chat está enfrente de la información, simplemente puedo poner mi teclado sobre la sección gris y moverlo a un lado o puedo presionar sobre la X y hacerlo desaparecer completamente. Si durante una sesión no tengo la pantalla de chat abierta y alguien manda un mensaje, la pantalla me enseñará que tengo un mensaje que no he leído automáticamente. Simplemente presiono sobre donde dice chat, lo puedo leer, presiono la X y se cierra de nuevo. Las herramientas que siguen raramente serán usadas por participantes durante una sesión. La que sigue, que dice share screen, es para compartir la pantalla. En el momento nuestro entrenador está compartiendo su pantalla y por eso podemos ver la información. La herramienta que sigue es para grabar la sesión. Usualmente nuestros entrenadores graban la sesión para ser referida en el futuro. La herramienta que sigue es para agregar reacciones durante el entrenamiento. Si hago clic sobre la cara, aparecen dos opciones. Un entrenador me puede decir que si nuestro grupo ya terminó, que le enseñemos un aplauso. Así es que pongo mi teclado sobre el símbolo de aplauso. Cuando lo presiono, se desaparece, pero esa reacción aparece en la pantalla del entrenador. Durante un entrenamiento, el entrenador nos puede mandar a trabajar en grupos pequeños. Esto sucede en otro salón dentro de la aplicación de Zoom. Cuando el entrenador nos manda a estos salones nuevos, dos cosas pueden pasar. Una es que el sistema automáticamente nos manda al salón nuevo o puede aparecer una pantalla nueva diciéndonos o dándonos la opción de reunirnos al salón nuevo. Por ejemplo, cuando el entrenador abre la sesión aquí, podemos ver que nos va a mandar automáticamente a nuestro salón nuevo. Cuando estemos en este salón para trabajar en grupos pequeños, podemos ver que tenemos una barra de herramientas nueva. Tenemos una herramienta que no tenemos en el salón principal. Esta herramienta con el signo de interrogación abre una pantalla nueva que nos da la opción de invitar al entrenador a nuestro salón de grupo pequeño por si tenemos una pregunta o necesitamos ayuda con algo. Si algún punto cuando estamos trabajando en el salón nuevo queremos regresar al salón principal, podemos elegir esta opción que dice Leave Room. Pero hay que tener cuidado porque cuando la presionamos nos da dos opciones. Nosotros queremos la opción azul, Leave Breakout Room. Si por casualidad presionamos en Leave Meeting, esto nos hará salir de la sesión completamente y tendremos que reunirnos de nuevo. Durante un entrenamiento, podemos estar trabajando en grupos pequeños y se termina el tiempo que tenemos alocado para nuestra conversación. Si esto sucede, esta pantalla aparece en nuestra pantalla diciéndonos que tenemos un minuto más para terminar nuestra conversación o terminar nuestro trabajo. En este momento tenemos dos opciones, podemos terminar nuestra conversación y el sistema automáticamente nos manda al salón principal después de un minuto o podemos elegir este botón azul que dice Return to Main Session o simplemente usar la opción de Leave Room nuevamente. Estas tres opciones nos mandará al mismo lugar que es el salón principal. Otra manera de trabajar con nosotros en una sesión es el entrenador nos puede mandar una pregunta que aparece en nuestra pantalla que quiere que cada participante responda individualmente. Como pueden ver, el entrenador nos manda una pregunta, la leemos, podemos elegir nuestra opción. Cuando la elegimos, presionamos el botón rojo y esto automáticamente manda nuestra respuesta al entrenador. Por último, Zoom tiene otra barra de herramientas que no está colocada en la parte de abajo. Si no, si vamos a la parte de arriba de nuestra pantalla, podemos ver una sección que dice View Options. Si presiono sobre la flecha, me da estas opciones. Yo quiero elegir la última que dice Annotate. Esto me da una barra nueva de herramientas de dónde elegir para tomar notas directamente en mi pantalla. Por ejemplo, si yo quiero hacer una nota que quiero recordar algo de esta pantalla, puedo agregar un local para escribir mis notas. Por ejemplo, puedo escribir aquí, recordar de probar mi audio. Porque a lo mejor antes de participar en la sesión que sigo, quiero acordarme de checar mi audio para estar segura que funciona. Hay que tomar en cuenta que todo lo que yo agregue a esta pantalla, aunque sean notas personales, todos los participantes lo pueden ver. Así es que si escribo algo y pienso, ok, ya lo tengo, puedo ir directamente al bote de basura donde dice Clear y esto lo va a borrar. Otra opción es que un entrenador puede poner algo en la pantalla y decirnos qué elijamos. Por ejemplo, aquí nos pueden decir, puedes elegir el número 1 o el número 2. En este instante puedo usar mi flecha y elegir. Por ejemplo, si yo quiero elegir el número 2, pongo mi flecha sobre el número 2 y automáticamente aparece con mi nombre. Y el entrenador lo puede ver en su pantalla. Cuando termino, es muy importante que quite todo lo que he agregado a la pantalla porque, como les dije, todos los participantes lo pueden ver. Y no queremos que esté la pantalla llena de información que a lo mejor sea un poco distrayente para otros participantes. Si algún punto estoy trabajando en grupo y hacemos una lista en la pantalla de cosas que quiero recordar, tengo esta opción que dice Save, donde puedo presionarla y puedo referirme a esas notas en el futuro porque serán guardadas en mi computadora. A este punto, si llegamos al fin de nuestra sesión y estamos listos para desconectarnos de la aplicación Zoom, simplemente vamos a nuestra barra de herramientas y al lado derecho tenemos la opción del botón rojo que dice Leave. Cuando lo presionamos, nos da una opción nueva y esto nos dirige al final de nuestra sesión y nos lleva a la página de Zoom. ¡Gracias! ¡Gracias!